Esto es el mundo del mundo. Hola mis cuervitos bellos, les cuento que desde pequeña he sido una ave muy inquieta y hiperactiva. Por suerte, antes no había mucho de medicaciones. Me salvé, pero sufría de alergias y miedos. Recuerdo una vez leyendo un artículo en selecciones, caí en algo de ayuda para esto. Decía algo así como, cierra tus ojos, mira un lugar bello y piensa en los patos. Yo visualizaba una laguna que estaba muy cerquita de mi casa y donde solía nadar y refrescarme como gaviotita que soy. Luego visualizaba un hermoso cisne. Bueno, varios. Para mí no eran patos. Como esto que les muestro aquí. Buscando cosas bonitas para hacerles las triadas. Pues me paso horas y horas buscando bellos videos para sus ojos. Aparte, que me los acepte YouTube. Ya ven que anda un poco apestosito últimamente. En fin, me encuentro a estos bellos cisnes. Y no les miento mis cuervitos. Es igualito el panorama como yo lo visualizaba tiempos a. Les cuento mis resultados. En serio, muy en serio les digo. Entraba yo en un lapso de santa paz. Me sentía yo revoloteando sobre ellos, llevada por una brisa cálida del sur. Y al verlos, mi corazón latía fuertemente y se iba calmando poco a poco hasta llegar a un relax total. Ahí aprovechaba yo de meditar, pensar que era lo que me andaba alterando y sobre todo buscaba soluciones que, en ese momento, en ese estado de meditación, podía yo encontrarlas fácilmente. Veía que no era tan grave como yo imaginaba la situación. Y sobre todo, que tenía una fácil solución. Viendo este video de los cisnes, me remonto a pasajes hermosos de mi niñez que algún día les contaré. Bueno, cuando yo estaba casi casi en un huevito saliendo del cascarón. Y actualmente, lo sigo practicando. Y cuando noto que alguien de mi familia está un poco alterado, les digo. Piensa en los patos. Igualmente, les sugiero a ustedes, mis cuervitos. Ya me contarán cómo les ha resultado esta terapia de meditación. O díganme si hay algún otro escenario que les funcione mejor para representarlo en otro video. Gracias, 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 amigos. Soy Gaby Gaviota, del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!